Hola demás youtubers, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy S3 Mini el 8190, en este video enseñaré tres opciones para activar los datos otro plan de datos, en este caso el teléfono no lo tiene activado aquí podemos ver, arriba solo tenemos el indicador de señal de celular, sin embargo no tenemos indicación de datos es muy sencillo, hay tres opciones como les dije la primera es ingresar aquí por notificaciones y darle click en esta opción que dice móvil y datos inmediatamente le damos click en móvil y datos, arriba aparecerá una señal indicando que hay datos móviles que es esta que aparece aquí, esta que no estaba anteriormente la segunda opción consiste en ingresar a configuración ingresamos aquí por configuración configuración, vamos a la opción que dice más configuraciones y ingresamos aquí a la opción que dice redes móviles aquí en la opción de redes móviles está esta primera opción que dice datos móviles activar acceso de datos por red móvil en este momento está activado porque lo acabamos de activar a través de la primera opción que es a través de la opción de notificaciones desactivamos aquí y inmediatamente arriba desaparece el dibujito que nos mostraba una G, una H o una E según la red a la cual estemos activados a través de esta segunda opción desactivamos los datos móviles y ahorita vamos a ingresar por la tercera opción retrocedemos completamente ingresamos aquí a configuración y para volverlo a activar ingresamos aquí a la opción de uso de datos a través de la opción de uso de datos podemos ver que cantidad de datos estamos consumiendo en nuestro plan de datos en este momento se está desactivado los datos y lo activamos seleccionando esta opción activamos aquí inmediatamente arriba nuevamente aparece la notificación de datos o la activación del uso de datos de internet a través de esta opción podemos ver que es lo que más ha consumido datos de nuestro plan o que es lo que más ha consumido Wi-Fi a través de esta opción podemos activar también el uso de Wi-Fi y ver que es lo que más ha consumido Wi-Fi o datos móviles y sobre todo por este video los invito a suscribirse a mi canal muchas gracias por ver mis videos